quiero compartir hoy un tip para las personas que son agentes de real estate y quieren conseguir mejores oportunidades para conseguir un cliente a su vez que me les ustedes van a ir a la parte de menú y aquí el menú van a encontrar una parte en la parte inferior debajo de contactos una pestaña o una estrellita que dice reverse prospecting cuando ustedes marcan reverse prospecting salen todos los listings que tienen ustedes activos en ese momento ustedes los pueden marcar y después de que están marcados ustedes van a poder en la parte superior derecha van a aplicar hacer clic sobre el drone que va a aparecer en este momento va a aparecer por cada listing que ustedes tengan un listado de real dos o compañías de real estate que están buscando algo parecido a lo que ustedes tienen con las características que ustedes tienen como ustedes ven por ejemplo acá en el primero este es un apartamento que yo tengo listado en obterras aquí en grinecas este es un listado de todos los realtors sus compañías sus emails y sus teléfonos que están buscando un apartamento con las características que yo tengo listado lo único que tengo que hacer es simplemente marcar aquí al lado izquierdo a esas personas pero tengo dos opciones o los voy a llamar directamente o los puedo marcar aquí al costado y aquí en la parte inferior de cada listado dice email select y aquí en automáticamente se crea un email automatizado que dice que la función de reverse prospecting en flex ml es indica y usted podría tener un cliente que esté buscando algo parecido y así sencillamente le hago send ya lo yo lo acabo de hacer entonces no quiero desviárselo nuevamente lo puedo hacer nuevamente send y ellos van a recibir este email y van a saber que mi propiedad está en el mercado y que es una propiedad parecida a la que ellos están buscando o que uno de sus clientes necesita este proceso lo va a tener que hacer por cada uno de sus listings lo mismo va a ser aquí con este select va a aparecer el mismo email y luego se o los puede llamar directamente ok así lo estamos haciendo con cada uno de todos y mail select y sena y en ese momento acaban de a uno de sus de estos agentes acaba de recibir un email de parte mía personalizado que dice que yo tengo un listo las características de lo que ellos necesitan no les parece interesante